Hermanos Chávez, buenos días. Una oportunidad más para demostrar por qué es una de las mejores dinastías dentro del Consejo Mundial de Noche Libre. Sí, como no, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y sí, pues sin duda, una nueva oportunidad de volvernos a coronar, porque ya habíamos ganado la Copa Dinastías. La verdad es un privilegio demostrar y poner el apellido Chávez con letras de oro. Y pues este viernes, este próximo torneo, queremos volver a ponerlo, así como la racha que traemos los hermanos Chávez. Y pues haciendo todo lo posible, ayer defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas, y llegamos más que motivados para este torneo. ¿Qué tan importante va a ser precisamente esto, llegar en rachados, llegar defendiendo el campeonato, con una serie importante de victorias por el segundo? Pues es importante porque, te digo, venimos motivados. La lucha de ayer, la verdad, estuvo bastante dura, pero nos dejó un buen sabor de boca. Y pues te digo, estamos concentrados. Esta semana tenemos los dos compromisos, ya libramos uno, entonces viene el segundo compromiso, que es volver a ganar esa Copa, que nos impulsó en el 2019. Entonces, pues es importantísimo estar concentrados en lo que vamos a hacer, y sobre todo, pues por las duplas que hay, que son bastante buenas. Y te digo, nosotros vamos a estar mentalizados en lograr ese pase a la final. ¿Qué tanto les deja este aprendizaje, esta Copa Dinastías? Y sobre todo, ¿cómo catalogan a sus rivales? ¿Quién se ven en la final? La verdad es un privilegio ganar ese torneo de la Copa Dinastías. ¿Por qué? Porque antes que nada, pues por mi padre, tenemos este gran apellido, después ponerlo en letras de oro y ganándole a dos innombrables en ese tiempo. Este, y vaya de qué manera, de qué manera les ganamos pasando por encima de toda esa familia. Este, nos supo, fue un gran sabor de boca, y ganarla, pues la verdad es un privilegio y pues te da mucha fuerza, mucho prestigio. Es por eso que en este torneo, pues están yo creo que ahorita seleccionadas las mejores dinastías, sin hacer a un lado a otras, ¿no? Porque están los Panthers, están los Guerreros, están los Gemelos, que vienen empujando muy fuerte. Ya ganaron Euphoria y Soberano el primer pase. Esperamos nosotros, los Chávez, obtener el segundo pase de la final, y pues volvernos a privilegiar con este torneo. Luchas como las que dieron el día de ayer, son las que hacen que la gente vea la calidad que tienen los Chávez, lo de ser muy bien, queremos seguir callando bocas, porque el aficionado pues suele decir cualquier cosa ahí detrás del teclado, pero luchas como el día de ayer son las que hacen a los campeones. Sí, mira, pues nosotros vamos paso a paso siempre, y te digo, hemos ido logrando bastantes cosas así, trabajando arriba del cuadrilátero. La gente pues sí, a veces ha sido bastante dura con nosotros, pero pues eso nos ha fortalecido también, porque pues eso nos motiva a sacar más la casta, a prepararnos más, y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido poco a poco haciendo logros importantes, y tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Entonces, te digo, la gente siempre va a hablar, y nosotros también pues nos gusta dar de qué hablar, ¿no? Que eso es lo importante, y eso te digo, nos motiva para no hablar ante los micrófonos, sino hablar arriba del cuadrilátero, y sobre todo que la gente acepte que nosotros estamos preparados y estamos listos para muchas cosas. Aunque precisamente, como dicen y hablaron, hay aficionados que los han aceptado, después de que quizás no los apoyaban tanto, ahora sí los apoyan, pero lo que ha sido una constante han sido los luchadores, los compañeros que los han enfrentado, han dicho los hermanos Chávez, algo tienen, que son de los rivales más complicados que tenemos para enfrentarnos, ¿cómo se sienten ahora ustedes como dinastía en esta parte, de que no solamente el reconocimiento del público, sino también el reconocimiento de sus mismos compañeros? Y vaya que sí, fíjate, eso nos enorgullece. Por ahí escuché, tuve un mano a mano en contra de Soberano, y días antes escuché decir que Ángel de Oro tenía una condición que hasta él mismo envidiaba, y eso lo han dicho, pues varios, yo he escuchado que lo han dicho varios luchadores, y la verdad, es simplemente el resultado de la preparación, de la pasión que tenemos por este bello deporte, y pues simplemente a toda esa gente que habla, siempre le hemos dicho, nos gusta callar bocas, pero así como ayer, yo nada más le digo a toda esa gente, vean la lucha, o si la vieron, no sé si estuvieron en la arena, ustedes juzguen. Ayer, al principio como siempre, pues por ahí la diferencia de la gente, pero termina la lucha y como lo dices, una gente primero nos abuchea, después terminan apoyándonos, pero eso es lo que la verdad, siempre le hemos dicho, nos gusta callar bocas, precisamente con el resultado de ayer, y pues vamos a trabajar en conjunto para este viernes, para tratar de llevarnos ese pase para la Copa Dinastías, porque nosotros no somos de decir, yo voy a ganar y el viernes te voy a demostrar, no, como lo dice mi hermano, vamos paso a paso, y gracias a eso, pues venimos logrando ya muchas cosas, ya se logró la Copa Dinastías, esperamos volver a lograrla, porque te lo repito, es un privilegio ganar ese trofeo. Muchachos, ¿cómo llegan al compromiso de este viernes? No lo dicen, hay una racha de victorias importantes, pero también no lo han mencionado, cada victoria les ha costado muchísimo, ha sido muy desgastante, ya sea en pareja o en tercia, entonces, llega un momento donde la máquina también ya se empieza a resentir. Por el momento vamos a llegar muy adoloridos de ayer, apenas están saliendo los golpes, yo hace rato que me estaba cambiando, traía muretones por todos lados, pero esto es lo que nos impulsa, primero que nada vamos a llegar adoloridos, pero más que preparados, creemos. Y aparte, te digo, ayer lo comentábamos, que ahora las luchas de campeonato te exigen cada vez más, cada vez están más complicadas, y aparte porque son una caída, ¿no? Entonces, tienes que darlo todo, no hay tiempo de descansar tanto como en una lucha de tercias, y sobre todo que son de tres caídas, ¿no? Pero sí, te digo, el cuerpo se va mermando, y sobre todo, también lo decía, que pues el ritmo de trabajo ahora va empezando, va un poco más lento, antes pues andábamos trabajando casi toda la semana, entonces ahorita el trabajo apenas ahí va, entonces sí, si te pierdes el ritmo también, lo que a nosotros nos funciona, pues es no dejar de entrenar, no dejar de asistir al menos al cuadrilátero, y sobre todo por la condición, y las luchas estas que vienen de torneo, como este de Copa de Dinastías, lo he dicho siempre, que lo importante es la condición y la resistencia, eso es básico, nosotros gracias a Dios lo tenemos, y por eso nos ha funcionado bastante en las luchas que hemos dado importantes, entonces eso es fundamental, porque pues llega uno tranquilo, llega uno confiado, en que pues para rendirnos, van a tener que hacer todavía más cosas que nosotros, entonces también es parte importante eso, para salir adelante en este tipo de encuentros. Con todas estas precisamente situaciones que se han platicado, ¿se sienten los hermanos Chávez, el rival a vencer en esta Copa de Dinastías, en esta segunda edición? Siempre somos el caballo negro, siempre somos a los que menos nos apuestan, y terminamos dando la sorpresa, entonces pues no está de más que así la dejen, que seamos los que menos nos tienen fe, y demos el campanazo como lo hemos hecho siempre. Siempre dice la gente, ¿por qué están ahí los hermanos Chávez? No nos sentimos los rivales a vencer, pero no es rival pequeño, porque ayer Star y Guerrero Maya nos lo demostraron, créeme que con creces, son rivales que a lo mejor mucha gente dice, ¿por qué ellos con los hermanos Chávez? Pero la semana pasada nos ganaron limpio, y ayer la verdad nos la pusieron muy complicada, hubo un momento de la batalla, donde pues ya sus embates eran demasiados, pero lo vuelvo a repetir, no somos tanto los rivales a vencer, pero sí rivales de tener, la verdad porque venimos enrachados, yo vengo pues más que motivado, le gané un mano a mano a un gran luchador como lo es Soberano, le gané un mano a mano en el centro del ring, como se debe a un grande entre los grandes como lo es Volador Junior, ayer defendimos, nos coronamos, y te digo, venimos más que motivados, y para este viernes hacer lo que se tenga que hacer, para lograr ese trojero. ¿Qué les hace falta a los hermanos Chávez? Porque en verdad han conseguido prácticamente todo, copas, campeonatos, cabelleras, protagonizar aniversarios, ¿qué les hace falta a los hermanos Chávez? Yo digo que nada más terminarnos de consagrar, terminarnos de colocar donde queremos, porque no somos conformistas, ahorita estamos todavía en un proceso, estamos en un camino precisamente haciendo los méritos, las bases para lograr donde queremos estar, a lo mejor falta colocarnos ya como el roster principal, para el público, para todas las arenas, para todas las arenas de fuera, pues como bien lo dices, no nos falta nada por lograr, aunque queremos lograr todavía mucho, pero ya lo dijiste, aniversarios, cabelleras, máscaras, la Copa Dinastía, la Leyenda Azul, pues ya tenemos, como pareja tenemos ya muchos logros, pero no nos conformamos, si se puede volverlos a ganar, lo vamos a seguir intentando, queremos otra vez la Copa Dinastías, para seguirnos consagrando, sería, imagínate doblemente ganar Copa Dinastías, así como somos doble campeones, sería algo que, te lo vuelvo a repetir, no somos conformistas, queremos más y más y más, y créeme lo que en cada victoria, o cada derrota, siempre vamos a querer más los hermanos Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!